Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Geovirtualizador ¡Ay, Krilin! Lo siento, suicida, ya te retiro Empezamos de nuevo Bienvenidos a este capítulo de Geovirtualizador El cual os voy a mostrar Y del cual he querido regrabar El capítulo sobre el Bullcrap Uninstaller Puesto que, bien, había un par de gazapos en el artículo Los corregí el mismo, creo que fue el viernes Cuando los corregí Gracias por hacérmelo ver, et el vino Gracias Capitán Pon, Juan Luis del Discord Corregí los comandos del artículo Y, bueno, pues También conversando en el grupo de Geovirtualizador En el grupo virtualizador de Telegram Pues me hicisteis ver, por ejemplo Joaquín Ortega El NT Elite Bueno, yo no lo he conseguido domar nunca Santi, por su lado Bloodbox A ver qué más También Windows X App Remover Windows 8 App Remover También, quién más Bit64 Mandó una versión modificada Del script de Chris Tito State Bueno, pues Que Parece ser que Esto sí causó algo de revuelo Gracias Y, bueno, pues He probado Me ha dado tiempo a probarlos todos Y Lo siento Me quedo con Con este Con el Bullcrap Porque Lo veo el más completo El más completo de todos Así que sin más Vamos a ver Qué podemos hacer Cuando La máquina Quiera arrancar Bien Ahí está Mejor si me hago más pequeñito ¿Verdad? Ahí Bien Tenemos el Bullcrap Uninstaller Descargado Que tengo ahí La Tengo ahí la pantalla Por eso Miro para allá No Pues no tenemos El Bullcrap De En la máquina virtual Solo un momentito Que esto no tarda nada Sí Soy así De De bruto Copiando y pegando A través de la consola De escritorio remoto No tengo No tengo perdón Pero bueno Es una funcionalidad Y Y la utilizo La aprovecho Bien Cosas que tenemos que Que hacer Pues lo primero es Configurar el El PowerShell Voy a sacar el PowerShell De administrador Lo primero Para Precisamente Esa línea Que estaba mal Para configurarla Correctamente Vamos a ponerlo De forma que se vea bien Grandecito Si yo hago Get Execution ExecutionPolicy Menos list Nos dirá Que Políticas de ejecución Bien Como la máquina Está recién instalada No hay ninguna Política de ejecución ¿Vale? Está recién instalada Y tiene Un cerro De Historias Bien ¿Qué políticas Nos interesan? Bueno pues Nos interesan Current User Pues no Porque es El usuario actual En este caso El administrador Local Machine Me interesa Machine Policy Si lo definiese Si lo definiese Desde una GPO Es la que me interesaría Pero yo voy a dárselo A local machine Puesto que Es la La cuenta de máquina La que luego Hará que esto se propague A través de todos los usuarios Creados Y futuros Bueno pues entonces Set ExecutionPolicy Menos Scope Habéis visto lo fácil que es cometer un gazapo Local machine ¿Y qué tipo de Política quiero? Bueno pues hay cuatro políticas Está la Unrestricted Que no nos interesa La Remote Signed La Local Signed Y la UnSigned Si Si esas cuatro Entonces La que nos interesa La que siempre nos va a interesar Casi siempre En En PowerShell Es Remote Signed Aplicar Si Bien Ya está aplicado Cerramos esta ventanita Y Por si acaso Vamos a PowerShell Vale Este es del usuario Get ExecutionPolicy Remote Signed Bien Perfecto Y vamos a ejecutar De todo esto que viene aquí Vamos a ejecutar El instalador principal Que es el BCU Installer Vale En este caso no es un instalador Es una aplicación portable La que he elegido Vale Que nos pide Subir en UAC Y Vamos a Esperar que cargue Vamos a ver Vamos a ver Si conseguimos Que salga Este cabezón También Stiwi Hola Stiwi Bien Bueno A saber Bien Que es lo que vamos a hacer Lo primero que vamos a hacer Es ir a la configuración Aquí en la rueda de entrada Settings Vale En esta primera en general Digo Quiero que No me muestre Las cosas publicadas Por Microsoft Perdón El mayor proveedor De bullcrap De un Windows Recién instalado Es el propio Microsoft Así que Vamos a dejar desmarcado Show Un registre De application Bien Hay veces Que hay aplicaciones Que se instalan Y no dejan rastro Ni a nivel de Del panel de control Clásico Ni a nivel de panel de control Inmersivo Vale Con esto La sacaríamos Show system components Bueno Pues es lo Lo mismo Mostrar componentes Del sistema Ítems protegidos Vale Hay cosas Que no se deberían tocar Vale Yo si esto lo desmarco Vale Ahora veremos Que 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 consecuencias Tiene Tocarlo Y no tocarlo Bueno Actualizaciones Y Windows Update Features Si yo marco Estas dos Puedo manejar Desde aquí Tanto El panel De desinstalación De Windows Update Como el panel De desinstalación De características De Windows Y los tweaks ¿Qué son los tweaks? Bueno pues estos son Pequeñas modificaciones Que se le hacen Al Interfaz de usuario Vale Utilizar Checkbox Siempre me va a gustar Usar las checkbox Mostrar los Elementos Por grupos Por grupos Y bueno pues Desinstaladores Certificados Desinstaladores Perdidos Desinstaladores Especiales Bueno En interfaz Podemos ponerlo En el idioma Que queramos Realmente Como no me aporta Nada Ponerlo en otro idioma Pues ahí lo dejo Desinstalación Bien Número máximo De desinstaladores Que queremos lanzar A la vez Podemos lanzar Cinco Si Queremos Desinstalar Cosas Más serias Nos pedirá Un desinstalador Fuerte ¿Esto qué es? Pues es el mismo Instalador Pero elevado De privilegios ¿Vale? Nos dice que solo Uno a la vez Bien Monitorizar Desinstaladores Silenciosos Sobre todo Si hay pop-ups Si hay cosas Extrañas El resto de opciones Bueno pues Tendríamos que En caso de tocar Algo de sistema Marcar aquí El disable Protection ¿Qué conseguimos Con esto? Pues con esto Conseguimos Que no nos salten Avisos Que no nos salten Que no me ponga Pegas Y el simulario Desinstalación Bueno pues esto Nos dirá Si realmente Podemos Desinstalar algo O no La detección Bueno pues de aquí No entiendo Mucho pero Va a trabajar Con todas Estas fuentes Y va a escanear El registro Y va Bueno va a trabajar Con unas reglas Predefinidas Que tiene Utilidades externas Bueno pues si queremos Algo No sé Invocar a Intune Invocar a Assistant Center Lo meteríamos aquí Carpetas Que tenemos Que tocar Bien Pues si hay Instaladores Programas instalados En red Si hay Programas instalados En USB Y en la miscelánea Bueno pues Bueno hablábamos De donde están Los Los ficheros De ayuda Bueno pues están aquí Con esto modificado Como veis Pues vamos a quitar Por ejemplo Group Music Vamos a quitar Por ejemplo La ayuda Vamos a quitar El feedback hub Esto es Lo de escribir Comentarios Pero Si voy a quitar La ¿Cómo se llama? Si voy a quitar La tienda Pues nada Mail of Candendart No necesito Ese calendario OneDrive Como veis Todos estos Que están en azul Son De la tienda Son Story App Bien Estas Aplicaciones De la tienda Invocan Story App Helper Pero OneDrive Invoca A PowerShell ¿Vale? Y PowerShell Como podéis ver En el pop-up Que ha salido Utiliza Un script Personalizado Así que Lo mismo Por cierto Me estoy dando cuenta De una cosa Y es que Va a fallar Vale A ver Si ahora No falla Bien Ahora no va a fallar He hecho Que me salte El pop-up Bueno Vamos a ponerlo En español Por ejemplo Aplicar Vaya Hombre Que no quiero Instalar T Que conste Que esto Se hace Una vez Que es La instalación La instalación Personalizada Bueno Ya la tenemos Continuar Mostrar De instaladores En grupo Seleccionar Checkbox Componentes Del sistema Dejamos Sin marcar Los protegidos Decision Vale Perfecto Continuar Continuar Y finalizar Configuración Bien Por cierto Muy importante Si queréis Que esto siga Adelante Este proyecto Echarle Alguna monedita Por Por Paypal Por ejemplo Vale Yo ya lo he hecho Bien Como os decía Vale Nos quitamos Estos tres De en medio Mile Alcalendar Vamos a ver Esto Vale Como veis Ahora si está Bien apuntado El script De PowerShell En el popup Que decía Que invocaba A Una ruta Que no existe En esta máquina Eso ¿Por qué es? Pues porque Me he traído El portable De Haber hecho El asistente En otra máquina Vale ¿Quiero quitar Google Photos? Perdón ¿Microsoft Photos? No No quiero quitarlo El La colección De solitarios Bueno Esto va a ser Un servidor Así que Fuera En los sticky notes Lo mismo La story Bueno La vamos a dejar De momento Los tips Los vamos a dejar Mixer reality Portal Fuera Movies and TV Fuera MSN Water Fuera ¿Qué más necesito? ¿Qué más necesito? Ah sí Fuera el Office Fuera el OneNote Fuera el Paint Fuera Skype El capturador de pantalla Yo esto normalmente Lo capturo desde fuera Así que dentro de la máquina Lo voy a quitar Vosotros no lo quitéis Store Experience Host También Muy importante Este es el más importante De todo El contenido Autosuscrito Es lo que Cada vez que Actualizáis Cambiáis Tal Os instala más mierda En el menú de inicio Procedente de la tienda De la Xbox Si yo selecciono la X Y luego lo marco Me lo va a seleccionar todo Your Phone Bueno pues también lo quito Maps Voice Recorder Windows Camera Calculator La calculadora no la voy a quitar ¿Vale? Que esto es útil a veces Alarma sigue tal Media Extension Wave Image Extension Wave Image Extension Vp Video Extension Había otro por aquí arriba Que era el Have Image Extension Bien 58 desinstaladores Dice que hay 1,44 gigas Por limpiar ¿En serio? 13,3 Vamos a ver si le bajamos A 12 con algo ¿No? Pues le vamos a pedir Desinstalación silenciosa Y bueno Pues aplicaciones relacionadas Que quizás quieras desinstalar Vale Pues bueno Si vamos a marcarle Eso también Vamos a marcarle Los shortcuts Pero bueno Estos son tweaks Que no nos No nos afectan Aceleración del ratón Bueno Esto se agradece Y los teclados también Vale Como no vamos a tener Cosas en 3D Pues marco esto ¿Qué es esto? Esto Va a tocar todo esto ¿Vale? Si junto con eso Quitamos el Quick Access Nos deja un explorador La mar de mono La mar de chul La mar de manejable Es un servidor No va a tener música No va a tener vídeos ¿Va a tener imágenes? Bueno Si Descargas documentos De esto Los podemos dejar Solo para que veáis Cómo queda Continuar Bueno Que todo Lo haga A ser posible En silencioso Continuar Ahora nos dirá Que hay que Cerrar unas cuantas aplicaciones Explorer Your Phone La tienda Skype Bueno pues Ciérrame todo eso Continuar No, no quiero crear Un nuevo punto De restauración No lo necesito Es una máquina virtual Y tiene snapshots Ahora sí Vamos a marcar Desactivar protección Número máximo Hemos dicho que 5 Iniciar la desinstalación Dice que nos va a quitar 980 megas Como habéis visto Bueno Completado Uno Ha completado Varios Y como veis Ni lo voy a adelantar Ni lo voy a acelerar Aquí tenéis el reloj Lo estoy grabando Hoy domingo Pues Porque tenía Un Pequeño resquemor Con Con como había quedado El vídeo anterior Después de todo Lo que me habéis aportado Y Bueno pues He querido Volver a grabarlo Bueno Como veis Va a una velocidad Va al Trantran Va desinstalando Va a una velocidad Razonable Y nos va a dejar Una maquinita Pues bastante Bastante limpita No sé si va a conseguir Quitar esos 944 Un giga De este 1.3 Que teníamos Pero de entrada Ya ha quitado Varios iconos De aquí Como os habéis fijado El icono del 3D El icono De la música El icono Del escritorio Perdón De los vídeos Los ha quitado De aquí Esto ya es más manejable Si ahora además Le digo computer Perdón File Options Arrancar en Este PC No mostrar nada En el quick access También había otro tweak Que era Mostrar Contenido del proveedor De No me acuerdo Donde está Bueno Con eso Ya nos hemos quitado El quick access Y Desinstalando 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 Ha desinstalado Todo Y no ha dado Ningún error Perfecto Ha dejado Restos Bien Ha dejado Unas cuantas Basurillas Bueno Pues eliminar No No quiero crear Una copia del registro No hace falta Y Sorpresa Ya está Apenas ha quitado Apenas ha quitado Una Aquí Un Un par de cientos De megas Bien Nos ha dejado Unas cuantas cosas ¿Vale? Como por ejemplo Todo lo protegido Que sería Lo que acaba De aparecer Como por ejemplo Esto O esto Que serían Para Añadir Cuentas A través del Panel inmersivo ¿Vale? Esto no lo vamos A tocar El shell experience El windows search Que lo vamos A quitar Hello setup Es el Asistente Que aparece Cada vez que Creamos una cuenta Que Cada vez que aparece Alguna Actualización Nos dice Hola Soy tu setup Crea una Contraseña memorable No Ya tengo mi Directorio activo Lo siento Bueno ¿Qué más? Podemos quitar El barcode Preview Vale Aquí Os dice Que OneDrive Ocupa eso Os dice Que Estos son Las tools ¿Vale? No las voy a desinstalar Es una máquina virtual Fotos Ocupa eso Esto Sería El microsoft store Mira Si Voy a quitar El store ¿Y qué más? Bueno Es un servidor No va a haber vídeo Pues quito Todas las extensiones De vídeo Vale Y que no me muestre Nada Ya está Por cierto Esto No lo quitéis Es el panel De control inmersivo XGPU Edge Dialog Esto me suena Que lo quité Y me dio problemas Vale El 3D Viewer El Edge Lo podemos quitar Contenido Microsoft Lo podemos quitar Perfecto Esta segunda pasada ¿Vale? Es mucho más intrusiva Y No os aconsejo Hacerla Si solamente Necesitáis Limpiar el menú Y 4 cositas Ah Microsoft News Me ha dejado aquí Todavía esto Vaya Buscar News Dice que no está Bueno Tan fácil Como esto Netflix Es del contenido Recomendado Fuera Y esto No tiene contenido O si No podemos Desinstalar Nada de esto Así que Directamente Es Un pin Y fuera Microsoft To do Un pin Esto Derivaba Del office ¿Vale? Así que También Un pin El 3D Viewer ¿Vale? Lo vamos a desinstalar Ahora a través del otro sistema Cortana Cortana ya no está en el sistema Pero no me deja quitarlo de aquí ¿Vale? Como veis Se ha quedado Un menú de inicio Muy 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 razonable Y muy pequeñito Vale Usar la tecla de suprimir Equivale a lanzar el desinstalador Vale Desinstalación silenciosa Bueno Pues que desinstale Todo lo que pueda ser silencioso Continuar Y ahora sí nos pedirá Pues cerrar unos cuantas aplicaciones más Porque ya está tocando el sistema operativo De aquí voy a salir Bien Me pide cerrar todo esto Pues terminar todo Como veis Ha reiniciado el Explorer Continuar Iniciar desinstalación Y a ver Que problemas nos da Que desinstala Que no Y una vez Conforme a lo Desinstalado Podemos trabajar Según lo que desinstaléis Puede tardar Más O menos Y según lo que tenga Planificado El sistema Puede tardar También Más O menos Vale Aquí ya Da uno Como fallido Bueno Da varios Como fallidos Bien Bien Pues Nos dice Nos ofrece Desinstalarlo Como desinstaladores Fuertes A pesar de hacerlo Como desinstaladores Fuertes Pues Sigue dando fallo Bien Pues ha terminado ¿Nos quedamos con estos fallidos? Bueno Pues nos tendremos que quedar Buscar restos Sí Y no solamente Vale Perfecto Eliminar seleccionados No crear Y vaciar papelera Bien Bueno Un par de cientos de megas Ha dejado No podemos hacer otra cosa Y bueno Pues nos ha dejado Un sistema Bastante 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 Limpito La interfaz De De mi PC Bastante limpita Esto Podemos hacer esto Un pin Un pin Un pin Y un pin De verdad A mi me gustaría Tener todos mis servidores Así Y el menú De inicio Ha quedado Prácticamente Prácticamente Igual Que el de un Windows LTSC LTSB ¿Vale? Algún día hablaré De 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 los Windows Enterprise ¿Vale? De las versiones Verdaderas De De servicio De De Windows Vale Esto nos sirve Tanto en Windows Home Como en Windows Pro Como en Enterprise Como Tal También nos servirá En servidores ¿Vale? Aunque en los servidores Es muy muy poco probable Que tengan Este tipo de basurilla Vamos a una herramienta Que es el administrador De inicio Vale Este administrador De inicio Lo que nos dice Es lo que se carga Al principio ¿Vale? ¿Vale? Que lo veríamos En el administrador De tareas Aquí Y desde aquí Podríamos Activar Desactivar Tocar Tocar Cositas Pero bueno En fin Si necesitáis un día Por cualquier motivo Desactivar un servicio Que no se deja desactivar Pues esto nos puede Nos puede Ayudar A eliminar Por ejemplo Windows Defender Vale Que enviemos un parte De error No voy a enviarlo Porque Sé que Defender Es parte del sistema Y no deberíamos tocarlo Pero por ejemplo Esto que es una tarea Una tarea programada La podemos deshabilitar Las tools Lo mismo Las podemos deshabilitar De hecho Podemos deshabilitarlo Todo Hasta el antivirus No El antivirus No se deja deshabilitar Bien Y esto ¿Qué es lo que nos hará? Pues hará que Cuando La próxima vez Que arranquemos El sistema Ninguno De los servicios Que hemos deshabilitado Arranque Y bueno Sin más Ya os he dejado Una Una idea De cómo Tener un Sistema Recién instalado Verdaderamente limpio Si hay que hacerlo Pues Tendréis que planificar Hacerlo Una vez Por cada sistema Perdón Por cada usuario Que vayáis a darle servicio Y En cada instalación De Parches mayores Parches mayores Es pasar por ejemplo De la 19.03 A la 19.09 De la 19.09 A la 20.04 Cosas así Con esto Y sin más Hasta la próxima Y sin más Y sin más Gracias.